Hola, ya veo que se están empezando a conectar, que rico, que rico tenerlos en este espacio Bueno, me encanta que estén por acá, ya veo que hay muchas personitas conectadas Bueno, hoy en compañía de ELA tenemos un entrenamiento, un entrenamiento de cuerpo completo Vamos a esperar a que se conecten más personas Mi nombre es Laura Restrepo, muchos de ustedes me conocen, otros no Me pueden encontrar en Instagram como arroba laura rpo rpo Y el día de hoy, en compañía de Moda ELA queremos brindarles un momento para que se conecten con ustedes mismas Con ustedes mismos, como parte de la campaña Queremos invitarlos a que se conecten, a que disfruten de este espacio, a que se tomen una pausa Y se regalen momentos para crecer espiritualmente, físicamente, para llenarse de energía Y lo que queremos hoy es elevar esas pulsaciones al máximo para que queden vibrando alto durante todo el día Y ponernos a sudar, ponernos en actividad Voy a leer unos comentarios, por acá nos están saludando Quiero saber si están listos para el entrenamiento Les recuerdo mantenerse hidratados durante la clase Agüita Tener una toallita a la mano En la clase no vamos a necesitar pesos ni herramientas Si desean, para tener un poquito más de intensidad en el bloque de brazo Pueden tener dos termitos a la mano Para generar un poquito más de resistencia Igual si no los tienen, la clase la podemos hacer sin nada Si pueden poner una toallita en el piso para que no se maltraten las rodillas ni la espalda Sería perfecto si tienen una toalla o una esterita, cualquier cosa Para que podamos darle inicio a la clase Vamos a dar unos minuticos más Para que se conecten más personas Nos alegra demasiado, demasiado que estén aquí con nosotros Porque esa es la idea Seguir compartiendo con ustedes Que ustedes también nos den ideas Que les gustaría ver en este espacio No sé, recetas Una clase de yoga Que hablemos sobre qué temas, películas Más entrenamientos Así que los vamos a estar leyendo durante todo el live También si nos quieren dejar mensajes Dándonos ideas Estamos súper abiertos a eso Yo voy a ir por acá poniendo la música Para que le demos inicio a la clase en dos minuticos Para los que apenas están entrando Quiero saludarlos Mi nombre es Laura Restrepo Estamos en este espacio compartiendo con ustedes Por aquí voy a darle inicio a la música La campaña que tenemos actualmente Se llama Es Tiempo de Reconectarnos Quiero hacerle mucho énfasis a eso Porque es tiempo para dedicarnos un espacio Hacer una pausa Y aprovechar este momento en casa Para darnos tiempo a nosotras mismas Bueno, qué rico Dice que me fascinan este tipo de actividades Ejercicios para el abdomen Súper, sigan comentando Porque vamos a tener en cuenta todos estos comentarios Para generar nuestro próximo contenido Así que espero que ya estén listos Y vamos a iniciar Escuchan la música La música es bien importante Para que nos activemos Bueno, manito arriba Si escuchan la música Si me ven bien Bueno, creo que todo está perfecto Ya son las 9 am Vamos a iniciar Recuerden hidratación Una toallita Vamos a comenzar con la movilidad articular Con el cuello Ahí veo todos Con la manito arriba Muy bien Vamos con los hombros Hombritos atrás Hombritos adelante Adelante Bueno, y la idea es que se estén haciendo conmigo No solamente que se estén pegaditos del celular en la casa Sino que se estén moviendo Vamos a mover los brazos Adelante Vamos a mover las muñecas Recuerden que este entrenamiento es para todas las personas No importa si ustedes nunca han hecho ejercicio Porque vamos a ir acondicionando los ejercicios Según el rendimiento de cada uno de ustedes Vamos un poquito la cintura La cadera Eso, súper bien Vamos ahora a mover las piernas Vamos con la derecha Estoy súper feliz porque hay muchas personas allí Vamos a contagiarnos todos de buena energía En este momento es lo que necesitamos Ya saben que hacer ejercicio Libera endorfinas Que es la hermana de la felicidad Invitemos a todos en nuestras casas A hacer esta rutina Si están por ahí los papás Los hermanos Estamos acá moviendo las rodillitas Por último Por último Los tobillos Movimientos circulares hacia adentro Y luego hacia afuera Vamos con el otro Bueno ¿Cómo van? Voy a estar súper pendiente De ustedes Me vayan comentando cómo van Vamos a hacer pausas Recuerden hidratarse Recuerden tener su toallita cerca Bueno ¿Están listos? Recuerden que Junto con Ela Queremos recordarles que esta es la campaña De Es tiempo de reconectarnos Así que vamos a iniciar Vamos con talones atrás Si no pueden saltar Mira lo pueden hacer así Si no pueden tener impacto en las rodillas Lo hacemos así Los que puedan saltar Vamos Salen esas tras Miren Vamos Vamos a subir la intensidad Vamos un poco más rápido Cambiamos Jumping jacks o pareaditos ¡Vamos! Vamos Vamos ahora con rodillas arriba Si no pueden saltar Miren lo hacen así Los que puedan saltar Vamos juntos Eso hace parte del calentamiento Vamos Listo Ahora vamos los desplazamientos Vamos 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 a subir la energía arriba Listo, ahora vamos a calentar las piernitas Los que puedan saltar, hacemos la sentadilla y saltamos Los que no puedan saltar, las ven acá Suavecito, sin bajar mucho Lo empiechamos con toda Voy a irlo leyendo, veo muchas manitas arriba Bueno, me encanta Ahora vamos al piso Ponemos así y vamos a llevar las rodillas al frente Lo pueden hacer así suave o un poco más rápido Recuerden el abdomen adentro Bueno, yo ya me estoy poniendo rojita Estoy empezando a ayudar, espero que ustedes en casa también Entonces vamos a hacer parte del calentamiento Prepárense Tomen agüita Vamos a repetir rápido Lo que fue el calentamiento, ya lo vamos a hacer de corrido Vamos Vamos Aparecito Senta y ya saltando Desplazamientos La idea del calentamiento es que llevemos las pulsaciones lo más arriba posible Y vamos con las rodillas al pecho Bueno chicos, finalizamos el calentamiento Vamos a empezar con el entrenamiento como tal Nos hidratamos Vamos a darle inicio al primer bloque Vamos a tener cuatro bloques Cada uno con dos ejercicios Yo los voy a estar acompañando Yo les voy a explicar muy bien como es Les voy a mostrar las opciones Como hacerlo con mayor o con menor intensidad Según su nivel La idea es que le sientan bien Cualquier cosita también esté pendiente de los comentarios Listo Vamos a darle inicio al primer bloque Vamos a hacer sentadillas subo Que es así con las piernitas abiertas Y pantorrillita Entonces Bajamos Subimos los piedritos ¿Sí ven? Bajamos Ya bajamos los piedritos Para trabajar también la pantorrilla Yo les voy a ir contando No se preocupen Yo me hago cargo de eso La colita La colita la llevan atrás Y recuerden siempre El abdomen muy muy apretado Bajan Suben talones Vuelven Bajan Suben talones Vuelven Bajan Suben talones Vuelven Bajan Suben talones Vuelven Vamos a hacer tres más Tres Muy bien Vamos a hacer el segundo ejercicio Bueno Ahí veo que hay muchas personas escribiendo Cojan sus toallas Su estrellita Lo que tengan allí Vamos al piso Y van a elevar la cadera Lo más que puedan Los brazos abajo apoyados Lo más que puedan El abdomen apretado Muy bien Muy bien Si pueden Levanten Las puntitas de los pies Si no lo hacen con los piecitos apoyados normal Vamos Aprieten duro Aprieten duro el glúteo y el abdomen Vamos Cinco más Cinco Cuatro Tres Tres Uno ¿Cómo van? Bueno Que rico Acá veo Ale Le encanta Gina nos está saludando Bueno Los que estén apenas llegando No importa Únanse Y También Vamos a dejarles guardado Durante 24 horas Y también en el canal de YouTube Que lo pueden encontrar como Moda Ela Vamos a hidratarnos Tomar acuita Y repetimos Vamos Otra vez con sentadillas humo Y pantorrilla Llevan el glúteo atrás Y el abdomen bien apretadito Vamos Si hay alguien le dolen las rodillas Lo pueden hacer cortijo Sin bajar mucho Y sin elevar los talones Simplemente acá Para sentir la tensión En las piernas Listo Bueno Que rico Por ahí veo que Tideka nos escribe Que ama a Ela Nosotros también Karen No lo O sea Este es nuestro primer entrenamiento En casa Vamos a recibir ideas Para ver Que más quieren ver Que compartamos por aquí Listo Vamos Siguiente ejercicio Elevación Para estar arriba Aprieta mucho El glúteo y el abdomen El glúteo y el abdomen Las manos Las manos apoyadas La cabeza también está apoyada Relajado el cuello Cinco más Cuatro Tres Dos Uno Muy bien Vamos Vamos a hacer La tercera vuelta Listo Vamos aquí Los que estén llegando Se pueden pegar Al entrenamiento Vamos Vamos Quiero saber Cómo van Una manito arriba Si van bien O ya están muy cansados Yo espero que no Porque todavía nos falta Entonces vamos Vamos a subir Esa energía Vamos a dar Todo de nosotras hoy Esta es la idea Mantenernos muy activas Para mantener La frecuencia Alta Vamos Tres más Dos Y tres Vamos ahora aquí Este es el último De este bloque Vamos Aprieta duro Recuerden controlar La respiración Respirar Por la nariz Muy bien Aguito Y ahora vamos Por el segundo Bloque Que va a ser De tren superior Listo Vivi Que rico que te quise Que estamos compartiendo Ejercicios Entonces es momento Si quieren ponerle Intensidad Tomamos Dos tarritos Para que lo hagamos Un poquito más intenso Ya se hidrataron Quieren saber Si ya tomaron agua Ok Entonces vamos acá Les voy a mostrar Estés bíceps Y levantan Para hombro Listo Listo Vamos Vamos juntos Claro que si lo vamos A subir Lo vamos a dejar Guardadito Vamos Aquí estamos Trabajando El bíceps Y el hombro Aprietan El abdomen Recuerden Tenerlo Contraído Respirar Respirar Por la nariz Ok Muy bien Vamos por el segundo ejercicio Necesitamos Y vamos a trabajar El tríceps Que es la partecita Atrás del brazo Entonces en la silla En el sofá Que tengan ahí En casita Vamos a hacer este ejercicio Me ven acá Ponemos manitos aquí La narita afuera Y vamos abajo Pueden tener las rodillitas Flexionadas Vamos Este hace mucho Cinco más Perfecto Voy a leerlos A tomar agua Vale Vamos a estar conectados Aproximadamente Una hora en total Durante el calentamiento El entrenamiento El estiramiento Y para escuchar También sus opiniones Entonces Saremos conectaditos Aproximadamente Una hora Bueno Ya me dilataron Vamos a repetir Toman acá Los termitos Vamos Yo estoy sudando Espero que ustedes También desde la casita Recuerden dejarnos Todas sus opiniones Que más quieren ver En este espacio Sobre que otros temas Quieren que hablemos Que tratemos Que veamos por acá Listo Si no quieren usar Los termos Está bien Lo pueden hacer Sin nada Lo que queremos Es tener El estímulo Y estar activas Ok Vamos para El segundo ejercicio Aquí en la silla Para trabajar El tríceps Listo Entonces nos apoyamos De la silla Sacamos el yuto Y vamos abajo Cinco más Tres Dos Uno Muy bien Ya vamos a finalizar Nuestro segundo bloque Espero estén activos Y no solo estén viendo A costados Sino que estén haciendo La rutina conmigo Vamos Vamos Listo Abdomen apretado Respiren por la nariz Para que no les vaya Paso Muy bien Tres más Muy bien Vamos atrás Para finalizar El bloque Tríceps Vamos abajo Se arde mucho Cinco más Este ejercicio Me encanta Porque es el que Trabaja esto acá Para que no se los mueva Me parece lo máximo Nos hidratamos Porfa Y ahora vamos a tomar La toalla La colchoreta Lo que tengan allí Que ahora vamos Al suelo Porque vamos A trabajar Ahora El riu Teo Listo ¿Cómo van? Listas Listas Para que iniciemos Este tercer bloque ¿Están bien? Ya tomarán agua Ok Entonces voy a iniciar Miren bien Va a estar en esta posición Y vamos a llevar La pierna arriba Como si estuviéramos Empujando el techo El abdomen Bien apretado Que sientan mucha presión En el glúteno Y el abdomen Adentro Vamos Cinco más Cinco más Salta aquí Te vamos a sostener Sostengan Sostengan Que queme Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos a una otra pierna Como si estuvieran Empujando el techo Abdomen adentro Vamos Vamos Sostienen Vamos Sostengan Que queme mucho Súper Como van Nos hidratamos Y vamos a seguir Con el otro ejercicio Estamos aquí En la misma posición Pero ahora Miren bien Vamos A levantar La pierna Y a dar Una patadita Ok Vamos Vamos Este arte Impresionante Yo voy a hacerme así Para hacer la otra pierna Para que vean mejor Este ejercicio Entonces Llevamos la pierna Al lado Y patada Listo Se escura Trabajo De gluteo Vamos Para la última Bueno Ya tenemos Los dos ejercicios De este bloque Espero Los tengan claros Muy importante Que se estén Hidratando Durante el entrenamiento Vamos Nuevamente Nuevamente Al primer ejercicio De este bloque Se ponemos en esta posición Y vamos a empujar Arriba Como si estuviéramos Empujando el dedo Listo Abdomen adentro Y aquí Un dedo Bien apretado Listo Me encanta Me encanta Que les estén gustando Que estén cansados Esta es la idea Vamos con la otra pierna Como empujando el techo Hidratando hacia arriba Abdomen adentro Abdomen adentro Muy bien Vamos para el otro ejercicio El que es al lateral Bueno Espero que estén con las energías A tope Vamos Lateral A mi me están viendo Mucho Espero que ustedes Estan bien Esa es la idea Miren que no nos necesitamos De grandes elementos Para entrenar En la casita Es cuestión De creatividad Y de buena actitud Vamos Tren más Y vamos Hacia el otro lado Vamos Arde 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 Último Super Vamos a bajar Esto guardado Para las que apenas Acaban de iniciar No se preocupen Que lo van a tener Durante 24 horas Y también En el canal de Youtube Modaela Vamos a terminar El último De este bloque Listo Yo estoy Sudando Bastante Espero ustedes Dejala También Ok Acabamos Y ¡Gracias! de pierna, super, vamos por el segundo ejercicio de este bloque para finalizarlo. Vamos al lado, patada, al lado patada, cambio, vamos al lado, ya está ahora el papel mejor, vamos al lado patada, último, arde, arde, arde las piernas, hidratación, bueno y a quien le gusta tener el abdomen definido, planito, vamos a hacer el último bloque de abdomen, listo, aquí vamos, otra vez vamos a necesitar la cera o la colchoneta, aquí creo que me ven muy bien, ya tomaron agua, ¿están listas? Bueno, recuerden que yo soy Laura Restrepo, me pueden encontrar como arrobalaura rpo rpo, y queremos que nos dejen todas las ideas para seguir compartiendo juntas en este espacio a través del live de Modaela, listo, vamos para el abdomen, este ejercicio me encanta, creo que es de los mejores para el abdomenito, vamos a hacer plancha por 30 segundos, listo, no me van a bajar antes, vamos, yo llevo el tiempo, no se preocupen, arrancamos, brazos apoyados, abdomen adentro, vamos, abdomen bien apretado, no se me vayan a bajar, vamos, falta poquito, 3, 2, 1, muy bien, lo pueden hacer en casita y pueden ir cada vez incrementando hasta que lleguen a un minuto, ese ejercicio es increíble, vamos con el siguiente ejercicio, para este ejercicio, si quieren pueden usar el termito que usaron ahorita, o si no, no importa, igual lo pueden hacer, vamos aquí, los que ya están entrenando hasta ratico pueden elevar las piernas, piernas de arriba, y vamos a un lado, apoyan, apoyan, ¿cierto? tienes dos, tienes dos, tienes dos nuevos, los pies con los piernitos abajo, se inclinan un poquito, y se mueven así, van a un lado, van a un lado, van a un lado, lo importante es mantener el abdomen súper apretado, con el ombligo así, bien adentro, y girar, ¿cierto? si quieren que estén entrenaditos, levantan piernas, pueden coger algo para que les dé un poquito más de dificultad, y vamos, apriete, sonrían, agüita, para que sigamos, bueno, manito arriba, si van bien, si les está gustando el entrenamiento, si están sudando, bueno, súper, veo muchas manitas arriba, me encanta, ¿están listos? son tres series de estos dos ejercicios, ¿listos? entonces vamos, venimos acá, brazitos apoyados, levantan las rodillas, y vamos por treinta, ya, recuerden andómina adentro, la cadera lo más abajo posible, no es tan así, sino así, ¿quiénes pueden hasta cuarenta? a ver, le damos hasta cuarenta segundos, ¿ustedes qué dicen? ya, ya casi cuarenta, lo van a lograr, súper, cuarenta segundos, estuvimos en esa posición, me encanta, y vamos por el siguiente ejercicio, ya saben que la idea, es que estemos activos todos los días, no es solamente hoy, sino que todos los días, saquemos al menos una horita, para ejercitarnos, listo, lo importante ahora, es que estemos del cadita, pero que estemos muy saludables, que estemos con las defensas altas, y vamos con este, ya saben que lo hacen así, las personas que todavía no tienen tanta experiencia, en el ejercicio, y los que quieren un poquito más de dificultad, levantan las piernas, y coger un objeto pesadito, vamos, vamos, 4, 3, 2, 1, súper bien, vamos a hidratarnos, les ha gustado el entrenamiento, como les ha parecido, escríbanme ahí, si quieren entrenamientos, sobre algún músculo en especial, en especial para los brazos, o para las piernas, para el abdomen, déjenme ahí los comentarios, para yo leerlos, ya se hidrataron, de verdad estoy dudando, espero ustedes también, y aquí vamos, ahora empezamos de 40, vamos por otros 40, o por 50, ustedes me dicen, arranquemos, ya, recuerden la cadera abajo, que la tomé contraído, así no se vale, así, para 15 segundos, más 30 segundos, vamos a 50, vamos, vamos y vuelvo, 5, 4, 3, 2, 1, super bien, 50 segundos, excelente, bueno, super, ahí veo que estás dejando, los comentarios, sobre las rutinas, los voy a tener, super presentes, vamos nuevamente, con este, ya sería el último, vamos a hacerlo, con toda la energía, vamos, vamos, abdomen adentro, abdomen adentro, abdomen adentro, lo logramos, super, lo logramos, Estoy súper feliz, pero terminamos el entrenamiento, ustedes que dicen, a estirar ya, o hacemos un ejercicio de cardio que es buenísimo, súper intenso, cortito, y nos va a dejar ahora sí cansadísimos, muertos, pero súper satisfechos porque estuvimos en movimiento y con toda la energía. Entonces, yo creo que sí lo queremos hacer, ¿cierto? Porque todos estamos con esa energía arriba. Bueno, se los voy a ir explicando. Recupérense porque sé que ha estado fuerte el entreno. Tomen agua, tómense este ratito para respirar, y eso es lo que vamos a hacer, el remate. No sé si lo hayan hecho antes, se llaman burpees, este ejercicio trabaja todo el cuerpo, y adicional también trabaja pues el corazón y todos los músculos del cuerpo. Entonces, lo voy a explicar despacio. Vamos abajo, apoyamos las manos, saltan atrás, saltan adelante, y suben. Bajan, saltan atrás, saltan adelante, y suben. Bajan, saltan atrás, saltan adelante, y suben. Bueno, manito arriba, si lo entendieron, vamos a irnos por unos 10 de estos, ¿listo? 10 burpees seguiditos, ¿ok? Los voy a dejar con ustedes, así que todos en la posición, que arranquemos los chicas, vamos. 1, 2, 3, vamos a poner un poquito más de dificultad. Aquí saltamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo les fue? ¿Van bien? Otros 10 aquí. Tengo el corazón a mil. Cuando subimos las pulsaciones, ¿saben qué estamos haciendo? Quemando grasa. Y eso es lo que queremos ahora, en la casita nos da más ganas de comer, es que estemos quemando grasa. Todo el día. Vamos por 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 13, mí es el mejor, sin embargo, debemos de estar variando los estímulos, entonces trabajar todo tipo de abdomen, listo, para la parte de arriba y de abajo, para los laterales, ahora quiero que nos tomemos un momento para estirar juntas, para que no vamos a sufrir de pronto mañana de alguna molestia o que sean muy molidas, vamos a estirar juntitas, listo, vamos los manitos, abajo, tratamos de sojar las puntas de los pies, si no alcanzan hasta donde lleguen, no importa, es muy importante que después de entrenar, vamos aquí, estiremos, vamos a cambiar de pierna, vamos a cambiar de pierna, vamos acá a un lado, vamos de adentro al lado, vamos con el brañito, este cambio nos trabajamos, cambio, bueno, recuerden que en esta campaña, ERA quiere recordarnos que es tiempo de reconectarnos, de compartir con nosotras mismas, de dedicarnos tiempo, de cuidarnos, cuidarnos con el ejercicio, con la buena alimentación, vamos a hacer este, a tratar de coger los manitos por detrás, déjennos todos los comentarios sobre otros temas que quieran tratar en este espacio, los invito de una vez, porque dentro de ocho días vamos a tener una receta saludable para que hagamos en casa, vamos a usar elementos muy básicos, ingredientes que la mayoría podemos tener o los podemos conseguir fácilmente, la próxima semana les vamos a dejar la listica de ingredientes un día antes para que estén preparados, ahora vamos al pico, a tratar de coger las punticas de los pies, traten de llegar, ahora abran, vamos a un lado, vamos al otro lado, quienes apenas llegaron, ya finalizamos el entrenamiento, pero lo vamos a dejar guardado durante 24 horas, en el perfil de las historias, allí lo van a poder encontrar, o también en el canal de YouTube Modaera, vamos a juntar las plantas de los pies, traten de abrir al máximo, hasta donde les ve, para que estiremos súper bien, porque el entrenamiento estuvo intenso, entonces para que nos recuperemos, y si pueden, van adelante, para que estiremos también la espalda, bueno chicas, por último el cuellito, quiero agradecerles mucho por habernos acompañado, por estar en este espacio cargado de buena energía, yo de verdad quedé muerta, espero que ustedes también, que mantengamos esa energía alta, que saquemos tiempo para nosotras, que nos dejen todos los comentarios, o mensajitos directos, sobre que otras cosas quieren ver aquí, me encanta que nos hayan acompañado, ya vamos a cumplir una hora en live, entonces debemos cortar, para que nos permita guardarlo, nos despedimos, muchas gracias, nuevamente yo soy Laura Restrepo, me pueden encontrar como arroba laura rpo, rpo, y recuerden que es tiempo de reconectarnos, muchas gracias por estar acá, les mando un beso, un abrazo súper grande, que tengan un feliz día, ¡Gracias!